Música Hola mi raza bienvenidos a otro show de televisión en caliente y lo prometido es cumplido mi raza porque aquí estamos en mero mero Chilos Bar and Grill en Penitas Texas en el mero corazón del vallugo del estado de Texas y amigos aquí tenemos la razón porque estamos aquí celebrando estamos aquí con el mero mero Mr. Cecilio Garza de los casinos Cecilio bienvenido en caliente Gracias Roger, gracias, es bueno haberte aquí en Don Chilos, tú y toda tu equipo y todas las buenas personas de San Antonio, bienvenidos Un saludo para todas las razas de San Antonio que tú estás viendo donde quiera Sí, San Antonio Por Apple Brownsville, por Matamoros Todo el valle, we've got friends here and there and everywhere All over the place, man We've got people here from Houston, from Dallas, from Brownsville, de Rio Grande Cecilio, para que sepa toda la gente que no está en tune de lo que estamos haciendo, let's tell them a real real few short words, que estamos haciendo hoy en la noche This is a reunion of all the musicos that played with the group Los Casinos back in the 70s all the way to the 80s and then to the 90s and we all decided Bueno, unos cuantos decidimos que just get together because some of them desgraciadamente se nos están yendo unos cuantos Ahí vamos todos, de uno por uno And we have a clip que nos mandó one of our old musician friends, Herbie Sanchez, from San Antonio He's going to be doing a, we have a recording, ¿verdad? Pero no más que Herbie played with you back in the days, in the 70s, also es primo mío, from San Antonio, Michigan Well, he is the reason that God put me and you together, Herbie That's right, that's right Me dijo Herbie, well, my cousin Roger, I said, well, okay, presentemelo So that started last year when we did that show with you in San Antonio Right And then after that was it, the rest is history Ahora, you know, but ese fue el Spook, Herbie was the one that really Yo sé, y ya no quiere que le digan Herbie, no quiere que le digan Spook Ahora es Doc Herb, porque se avienta para los arrangements of recording studios Yeah, yeah, he's always been a good musician Herb y Robin, saludos a ustedes Y ahorita we're going to show some clips de Herb Sanchez ahí en Segundo, Michigan We're not going to call you Spook no more, Spook That's right Y recordándoles que todo eso es traído a ustedes por The Law Office de Mr. Mario Dávila De aquí de McAllen And of course, Larry Large de Diva Tequila That's right, yes Are we going to have some of those people here today? Absolutely, más tardecita Así que amigos, no se nos vayan Don't you go anywhere, porque vamos a comenzar aquí con En Caliente In just a bit No se nos vayan Hello Mr. Garza, Rob and Nicole here Just wanted to take this time to give you a special shout out from Michigan I also wanted to say that it's been a pleasure working with you I'm really happy that you've made me an honorary Casinos member I'm waiting on my members only jacket But I just wanted to say hello Congratulations on your continued success And we will be in touch with you Hey, Chilo How you doing, my friend? What's up? Saying hello to you and all of your family there in the valley Wish I could be there, my friend But hey Keep in touch Take care And Caliente Is brought to you in part by The Law Offices of Mario Dávila Si no ganamos, no cobramos And Peñasco and Diva Tequila Share your Diva Moment Me gusta la parranda Me gusta el vacilón Me gustan las copitas de tequila con limón Me gustan las morenas Porque sale mujer Y un daño perrugia Que se va por esconder Me gustan chaparritas Para darles vuelvecitas Y también esas gorditas Que bailan apretaditas Me gusta el taconazo De puro corazón Me gustan los procesos La correa que es el sabor Me gustan las que quita Para apenas olvidar Lo malo es que la cruda Casi te quiere matar Y paso por la calle Oigo a la gente hablar Ahí va el muchacho alegre Y vamos a empezar a cantar Hola mi raza Continuando aquí con su show de televisión Amigos, ahora tenemos aquí El distinguido amigo mío Y el amigo de todos ustedes Mr. Mike Flores Del Out of Town Club Out of Town Ballroom Aquí en Mission Texas Y diles Mike Quien es Mike Flores Que hizo Mike Con Los Casinos Cecilio Garza En primer lugar Roger, muchas gracias Gracias por venir a The Valley Y reconocer Los Casinos Esta es una reunión Para Los Casinos All right Quiero que te vayan a saber Que soy el primer Original drummer For Cecilio Garza Oh my god Then I got drafted Came back And I was the original drummer Con Roberto Polillo Los Clásicos Fíjate nomás Then Because of my business I had to stop playing But I never left music And then I became a drummer For Mel Villarreal And for the last 25 years Con Mr. Eddie Perez Y the Westside Band So I've had the pleasure Of keeping the beat For 4 leyendas grandísimas Cecilio, Roberto, Mel Y Eddie Perez ¿Qué son los momentos Más agradables? ¿Qué recuerdas? Algunos de tus mejores momentos Cuando comenzaron El grupo de Los Casinos Cecilio Garza Actualmente Estoy feliz de que te preguntes Esa pregunta Porque lo que me recuerda Más es estar en la calle Y éramos 18, 19, 20 años Sin GPS Sin teléfono Sin nada Nomás con un LS map Y volvimos todo el país California, West Coast East Coast, Florida Y nunca nos perdimos Nosotros nos volvimos Y nos apreciamos Lo que haces Lo que haces Lo que haces De mantener la música En vivo Porque es nuestra cultura Así que En el medio Empecé a hacer Dances Con mi esposa Y yo M&E Productions En Mission Oye, otra cosa Mike A ver cuando nos invitas Para hacer un programa Muy especial Ahí en el Out of Town As a matter of fact Mi esposa Just mencionó Eso a mí Ahorita Dijo We need to do A bigger event A bigger reunión Not just casinos But all Valley Musician There's a lot Of talent Here in the valley I noticed You mentioned Que San Antonio Was the capital Of Tejano Music Well the valley Is not far behind I know Aquí salieron Hombre Un chorro De músicos Tremendos Muy buen talento Y muy buenos músicos Siempre ha habido Y siempre va a haber Ahora Más De su programa En Caliente Aquí En Chilos Bar and Grill Don Chilos Saturday Night Aquí En Las Penitas Texas No se nos vayan Thank you Roger Chilos Chilos ¡Suscríbete al canal! 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 Hola mi raza continuando con su show de televisión En Caliente, amigos, antes de que se suba Mr. Carlos Guzmán al escenario, queremos primeramente presentarlos, ya que todas las razas de San Antonio nunca han visto a Carlos Guzmán a través de En Caliente. Ustedes lo han visto en cualquier otro show, excepto en En Caliente, porque nos da un gran placer estar aquí por la primera vez, aquí en En Caliente. Carlos, bienvenido a ti y a toda tu gente que se encuentra aquí en Don Chilo's Burning Grill hoy esta noche. Pues que bonito que me da la oportunidad de estar contigo a todos los televidentes. Queremos recordarles que se intuplicen su televisión cada fin de semana, ahora que se difunde aquí en el Valle, Viernes, Sábado y Domingo a Medianoche en Caliente. Aquí en Azteca TV. En Azteca TV, Valley White. So, I'm excited que hiciste el esfuerzo de venir para acá con nosotros. Hay tanta gente bonita que tuviste entrevistando, gente que trae mucha nostalgia y recuerdos de tanta música que nos han dejado tantas satisfacciones. Y estoy muy contento de que tuviste el tiempo y me invitaste a ser parte de esta noche con tantos grandes amigos que han tratado de mantener nuestra cultura musical en vivo. Y vamos a seguir adelante y vamos a hacerlo, ¿ok? Sí, vamos a hacerlo, sí, porque ya que estamos aquí celebrando el gran reunion, la reunión de todos los músicos que se encuentran y los que no se encuentran aquí, los músicos de Cecilio Garza y los casinos. Carlos, en este momento, it's your moment, I want to tell you algo que I don't know if you know about this, pero yo me acuerdo que años para atrás, I don't know, maybe 30, 35 years ago, oí una entrevista de none other que Juan Gabriel. Juan Gabriel, antes de que Juan Gabriel really was famous and popular y lo estaban entrevistando en la radio allá en San Antonio y le preguntaron, le preguntaron a Juanito, ya que estás comenzando tu carrera, te cantas muy bien, escribes muy bien, pero ¿quién te inspiró a quién? ¿Quién es tu mentor? No sé exactamente cómo se dice en español, pero ¿a quién admiras tú que un día quisieras ser como él? Y contestó él algo que siempre me ha acordado, yo siempre lo recuerdo, que dijo, yo un día quiero ser como Carlos Guzmán. Wow, mira, Juan Gabriel, su nombre verdadero es Alberto Aguilera. Empezamos a andar en giras en todo Estados Unidos. Yo cambié de música, empecé a grabar con mariachi, pero Juan Gabriel era fan de Carlos Guzmán, way back, way back. Y también era Vicente Fernández que empezaba Vicente en el 1978. Y nos unimos a andar en giras con mariachi en todo Estados Unidos. Y cada año hacíamos tres meses de gira en Estados Unidos juntos. Juan Gabriel, Luchavilla, Vicente Fernández, Manuel Muñoz, César Costa, a whole bunch of great people. De todos ellos yo también aprendí mucho, entonces estoy eternamente agradecido. Y qué bueno que Juan Gabriel mencionara algo así a través de la radio. Me siento halagado y feliz porque son gente que se convirtieron en grandes artistas. You've had a fantastic career. A fantastic career. Y yo sé que you wouldn't do anything else. I think you would do it all over again. Exactly. God has been good. I'm healthy. I have a wonderful family that support me. ¿No te haces viejo, Carlos? Pues como dijo Willie Nelson, la cara ya me empieza a fallar un poco, pero la voz is still there. So thank you for that. And God is good. And thank you for being part of my life. Of course, of course. You're a great person. Of course. Carlos, muchísimas gracias. Y entonces algo que le quieras decir a toda la gente del Valle y de San Antonio y Austin y seguint New Brown Fools, what do you want to tell them? Bueno, más que sigan manteniendo nuestra música, nuestra cultura musical viva, enseñen a sus hijos que todavía hay ese sabor, esa inquietud que todos tenemos de la música que es nuestra tradición. Manténgalos vigentes de todo lo que es nuestra música. God bless you and we'll see you around. Hace tiempo yo me fui para olvidarte. Te alejé, si sabes que me querías, hoy que vuelvo a implorar por tu cariño, vestida de blanco. Te alejé, si sabes que me querías, voy a vivir en un lugar, menos que raro, te encuentro ligada en el altar. Yo nunca lloré, por ningún querer, pero hoy que regreso, comprendo mi error. Yo soy sobre todo, te encuentro ligada en el altar. Hoy te vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco, te encuentro en casa del altar Hoy te vuelvo a implorar Con tu cariño Vestida de blanco, te encuentro en casa del altar Vestida de blanco, te encuentro en casa del altar Sí, sí, sí Sí, 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 sí In case of an accident, call the law offices of Mario Dávila Hola amigos o amigos siempre Anteriormente cantantes de Los Peppers de Laredo Y ahora un servidor Jalapeño Joe by Joe Argaiz Con mis más recientes producciones Reina de mi hogar Y mejor me voy En su iTunes, CD Baby, Amazon or your favorite internet radio station I'm your worn out wiper blades Hey, nice air freshener For 12 bucks more, you could have seen the world And when you got cut rate car insurance Nobody helped make sure you were covered for this Let's get an Allstate agent Hi, I'm Allstate agent Willie Gundu Please call us for a free quote 695-5075 Ladies and gentlemen, my name is Bobby Segura Thank you to Cecilio Garza for inviting me to the casino reunion I have met a lot of the, not met, but heard of the older artists like Juan Guerrero Los Nuevos Chachos I'm the youngest of the brothers of Gary Segura And Gary Segura has been in the business for a long time And we want to go through a list of names of members of the casinos that have gone on to the reward And here's Valde Muñoz to start it off Okay, it's a pleasure, it's a great honor for me to be here I came to represent, I know a lot of you don't know, didn't know him But my brother, his name was Wale Muñoz And he played with Los Casinos And unfortunately, you know, he made his own band Unfortunately, they had a big accident His band se llamaba Wale Muñoz y Los Traviesos So, en honor de Wale Muñoz, verdad que sí Este, en de todos los desaparecidos ¿Por qué no les damos un moment, a minute of silence, please? Alright, the names are Wale Muñoz of Farr, Texas Ralph Barrera, Saginaw, Michigan Octavio Taco Moya, Corpus Christi, Texas Elizar Bessie Garza, Arlington, Texas My brother, Daniel Dan the Man Segura, Rosenberg, Texas And last but not least, Ramiro Snowball de la Cruz, McAllen, Texas A moment of silence for all these artists That we still hear this music and we love their music A moment of silence for all of them that have gone on before us Thank you very much for that Once again, amigos, gracias a todos los que nos acompañan Gracias al programa En Caliente, verdad? Yes, sir Mr. Hernández and his staff is here with us today Thanks for all those interviews You're going to be seeing those in the near future Y un saludo para los que nos acompañan de afuera del estado, verdad? There's a meeting, musicians Un aplauso para todos los músicos, amigos Thank you very much Thank you En Caliente is brought to you in part by The Law Offices of Mario Dávila Si no ganamos, no cobramos And Peñasco en Diva Tequila Share your diva moment Bye Go Live If we sit We are going to work there You'll never work there You'll never work there Bye Here Bye 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 Gracias por ver el video.